El jefe de Ocinermin, en Tacna, señaló que continúan con los operativos a locales que venden de manera ilegal combustible. Él indicó que a la fecha se ha intervenido alrededor de 20 locales que incumplían con las autorizaciones y, por ende, con las medidas de seguridad. Se efectúan permanentemente, es parte de la labor permanente de Ocinermin, de operativos contra la informalidad en la venta de estos combustibles. Acabamos de tener una reunión con el Ministerio Público, con el presidente de la Junta de Fiscales de Tacna, para hacer un trabajo más coordinado y, de repente, tener reuniones de charlas en las cuales podamos comentar y conversar sobre los aspectos normativos y legales de estos temas. De tal manera que podamos contribuir a la erradicación de esta manipulación de gas natural de GLP de manera informal y de combustibles líquidos. Entonces, es algo que vamos a realizar en el transcurso, es un plan que ya tenemos con ellos. Y, últimamente, por ejemplo, hemos hecho un operativo contra la informalidad en estas tres provincias. Alrededor de unos 20 locales han sido intervenidos, tanto de combustible líquido como de Jalepe. El funcionario indicó que todos los que expendan combustible y líquido deben estar autorizados por Ocinermin. Acotó que este trámite es gratuito y la licencia se otorga luego de la supervisión de seguridad. Bueno, el hecho es de que todo comercializador de combustible líquido y GLP debe estar en el registro de hidrocarburos de Ocinermin, el RHO. Entonces, ellos... el trámite es gratuito. O sea, simplemente tienen que presentar la documentación, cumplir con los requisitos y se da el registro de hidrocarburos. Y luego el municipio le da la autorización, la licencia de funcionamiento. Si debe o no funcionar. Nosotros lo que hacemos es dar la aprobación al local, si cumple o no las condiciones para poder, tanto como local de venta o de expendio, como también a los transportes de combustible y líquido y GLP. Normalmente, a veces, cuando no operan adecuadamente, ya cuando son formales, cuando son formales, pues se suspende el registro a través de lo que llamamos nosotros el SCOP, que es el sistema de control de órdenes de pedido, que es un sistema automático a distancia, y que cuando se les suspende esto, ninguna de las plantas de abastecimiento de combustible los atienden. Tienen que esperar a que se rehabilite ese... Si no, el mercado es retirado para ellos. Entonces, tienen que cumplir las normas. Iván Traverso explicó el riesgo que corren aquellos informales que se dedican al expendio de gas y combustible de forma ilegal, exhortándolos a tomar conciencia por el bien propio y familiar. Bueno, acá nos preocupa a veces lo que es el trasiego de GLP, que, bueno, de los cilindros de 40 kilos en algunos locales informales, clandestinos, empiezan a vender a vehículos. Eso es un gran riesgo, está prohibido el trasiego. Entonces, eso no se debe realizar. Claro, ya ocurrió en alguna época una explosión en una vivienda, en un caso, ¿no? Y con el riesgo de vida de... con el accidente de alguna persona. Entonces, el gas es... el GLP es peligrosísimo. O sea, es más denso que el aire. El gas natural, en cambio, es menos denso que el aire. Se eleva, ¿no? Porque pesa menos que el aire, más claro. En cambio, el GLP pesa más que el aire. Se va hacia abajo. Entonces, eso hace que sea muy riesgoso. Es más, yo creo que la gasolina la vemos, el gas no, y lo podemos respirar. Y si entra en combustión, podemos hasta tener daños en las vías respiratorias, interiores, pulmones. Entonces, es de gran riesgo. Y eso le explicamos a las personas. Muchos desisten en hacer este tipo de venta, porque los pone en gran riesgo tanto a ellos como a su familia y el vecindario. Y eso le explicamos a las personas.